Palabras. Existen regaderas de todas las formas y colores. Todas llevan agua, menos la mía, porque es una regadera de palabras. Alcanza con regar suavecito para que crezcan. Palabras como pastos, palabras como flores, palabras cortas, palabras largas, palabras en blanco y negro o en negro y blanco, palabras cariñosas, palabras que dan miedo y palabras hasta cruzadas. Si les cuento hasta aquí, mi regadera parecería ser muy útil, pero un día las letras empezaron a girar y a girar, hasta que pasó un pájaro y se llevó algunas palabras en el pico. Las otras palabras, amigas, inseparables, las siguieron. Y todas juntas formaron una gran nube de tormenta. A los pájaros no les gustan nada las tormentas, ya que no se lo imaginan. Cuando a esta nube le vinieron ganas de llover, se formó un gran campo de palabras. Lo increíble es que en esos campos casi todas las ovejas saben leer bastante bien. Si algún día los invitan a algún lugar tan especial, les recomiendo llevar más de un libro, porque las ovejas son muy de pedir prestado. Y si llevan solo uno, entonces es el momento justo para leerles este cuento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!